bien en esta oportunidad vamos a explicar cómo se desarrolla la guía de trabajo de la materia informática para el 9º grado en la semana correspondiente el 14 al 17 de abril bien lo que vamos a hacer como siempre pues vamos a validarnos con nuestros credenciales a lo que es la página web de estudio.co.org con las respectivas credenciales que nosotros tenemos y vamos a ingresar directamente a la lección número 5 o la etapa número 5 que se llama representación o representar números lo que vamos a hacer para lo primero para tener en dado caso nos cuesta un poco lo que es manejar la parte del inglés vamos a ocupar una extensión a lo que es a nuestro navegador de google chrome para hacerlo y que nos haga automáticamente la traducción pues en este caso lo hacemos lo siguiente una pestaña colocamos lo que es la palabra translator y le ponemos extensión presionamos enter y en este caso nos ubicamos a la primer resultado que se llama gold translator le damos un clic y añadimos esta extensión a nuestro equipo le damos añadir extensión esperamos que cargue hace la descarga pues automáticamente este proceso se añade lo que es a nuestras herramientas que tiene por defecto nuestro navegador nos da una notificación que el el traductor de google se ha añadido a lo que es al navegador de chrome con eso simplemente le damos aquí y cerramos y cerramos acá bien, ¿por qué hice esto? pues para facilitarnos un poco en la parte de traducción ¿cómo funciona? simplemente venimos acá le damos un clic y le damos traducir a esta página y nos da una visión general de lo que se trata de esta lección necesitamos descargar lo que es la guía de trabajo que se llama representación de números en el cual pues simplemente le damos un clic acá donde dice google doc le damos un clic nos carga una ventana en la cual pues podemos hacer directamente una traducción de nuestro documento le damos hacer una copia esto siempre funcionará siempre y cuando tengamos una cuenta de gmail habilitada en este caso y o nos muestra en este caso lo que es ya la guía de trabajo para esta actividad esta guía de trabajo va a ir en paralelo con lo que es la plataforma de estudio.code para irla desarrollando yo en la plataforma esa ya se las coloqué y ya se las subí traducida para que tengan un modo más fácil de trabajar bien, si ustedes lo quieren descargar desde acá pues también se puede le dan archivo y le dan lo que es guardar copia o hacer una copia le dan lo que es hacer una descarga en el formato que ustedes deseen yo les recomiendo lo que es Word para que podamos ir llenando y complementando las preguntas que tiene esta guía ¿cómo la traduzco también? bueno, de una forma muy fácil nos vamos a herramientas le damos aquí lo que es traducir documento podemos hacerlo de una sola vez también seleccionamos el idioma de español y le damos traducir en este caso automáticamente lo que hace es hacer la traducción de todo el documento y luego podemos hacer la descarga de nuestra guía de trabajo para poder implementarla ya con los ejercicios que tenemos en la plataforma de estudio.code bien, les voy a explicar de qué se trata en este caso pues va relacionado siempre a lo que es la representación del sistema binario en la primera parte dice tarjeta de números binarios trabaje para determinar qué tarjetas deben de estar boca arriba o boca abajo para obtener la cantidad correcta de puntos ponga una A debajo de la tarjeta que debe estar boca arriba y una B debajo de una tarjeta que debe estar boca abajo bien, en este caso lo que nos pide este pequeño ejercicio es formar la cantidad que nos está mostrando acá por medio de lo que es una representación de números por medio de un dado bien, en este caso pues yo les voy a ir ayudando poco a poco a ir desarrollando y luego pues ustedes van a tener que desarrollar los demás ejercicios porque es el ideal que ustedes comprendan que ustedes hagan ejercicios de cómo se hace la conversión de un sistema binario decimal que de eso se trata estos ejercicios tenemos el primer ejercicio el número 13 tenemos que en esta casilla o en este lado del dado tenemos 8 tenemos 4, tenemos 2, tenemos 1 si recordamos esto son las potencias que trabajamos con el sistema binario recordando 1, 2, 4, 8 siempre multiplicando por 2 entonces el número que tenemos aquí es 13 y vamos a colocar A donde esté el número que vamos a lo que es a ocupar si se recuerdan también podemos tenerlo como apagado o encendido en este caso pues vamos a representarlo con esas dos letras entonces A sería para formar el número 13 voy a tomar la cantidad de 8 lo tenemos con A que está boca arriba más 4 tenemos 12 el 2 no lo voy a ocupar vamos a colocar la B y A en el número 1 para formar la cantidad de 13 en este caso pues ya tenemos el ejemplo realizado y se realiza de esta manera siguiente ejemplo como sería acá nos pide formar el valor o el número 5 en esta ocasión ocuparía el número 8 colocaría B ocupo lo que es el valor de 4 el 2 no lo ocupo y coloco el número 1 si sumamos 4 más 1 5 tal como lo tiene acá y así van a ser ustedes los otros dos ejercicios que tenemos acá aquí nos tenemos unas pequeñas interrogantes cuál es el número más bajo que se puede hacer bueno en este caso obviamente sería 0 cuál es el número más alto que puede realizar si en este caso teniendo estas simples combinaciones que estamos representando 4 bits 1, 2, 3, 4 pues si hacemos la suma de todos estos números tendríamos el valor de 8 más 4 12 más 2, 14 y 1, 15 entonces aquí tendríamos que tener el valor de 15 y así ya completamos la primera parte uso de patrón bueno en este caso tenemos otro ejercicio que está viendo de forma sencilla veamos lo que nos dice la indicación puedes usar el mismo patrón incluso sin las tarjetas sombrea las tarjetas que no quieres usar para hacer tu número el primero ha sido hecho como ejemplo bien si se fijan es bien sencillo tenemos el número 7 y como estoy trabajando con 4 bits en este caso y el ejercicio nos pide convertir el valor de 7 ¿qué vamos a hacer? el bit que no ocupe lo vamos a sombrear tenemos que la suma de 4 más 2 y 3 nos da 7 entonces el último bit no lo ocuparíamos hagamos el siguiente ejercicio el de 12 si utilizamos el método de la suma sencillamente lo que no voy a ocupar o lo que voy a descartar sería el 2 y el 1 ¿por qué? porque sumar 8 más 4 es igual a 12 tal como nos dice el ejercicio acá entonces ¿qué voy a hacer acá? le doy un clic a lo que es esta forma y me voy a formato como es una forma selecciono relleno de forma y le coloco color negro y ya queda como apagado lo que es este bit que no voy a ocupar y así ustedes pueden ir realizando el ejercicio para los otros dos también siguiente aquí tenemos un poquito ya más detallado lo que son ciertas preguntas y dice puedes usar el mismo patrón sin utilizar los puntos entonces aquí ya nos quitamos los números y vamos a recordar que tenemos siempre aquí 1, 2, 4 y 8 y nos hace unas preguntas acá ¿cuántas patas tiene el insecto? ¿cómo representaríamos la cantidad de patas que tiene ese insecto? si lo vemos tenemos 6 patas entonces ¿cómo representaría yo la cantidad de 6? hacemos de nuevo la suma ¿el 1 me servirá? pues creo que en este caso no lo que voy a hacer es simplemente colocarle una X para decir que no la voy a estar ocupando este bit bien nos queda lo que es el valor de 2 y 4 estos dos valores van a caer encendidos y lo que voy a hacer es descartar este que no voy a ocupar en este caso coloco la X y si hacemos la suma el 1 no lo ocupo el 2 y el valor de 4 sí entonces si sumamos 4 más 2 es 6 que corresponde a la cantidad de patitas que tiene el insecto y luego las demás preguntas que tenemos acá pues vamos a ustedes van a tener que responderla porque nos preguntan ¿qué grado estás? ¿cuántos hermanos y hermanos tienes? ustedes van a ir respondiendo de esta forma personal y hacer una pregunta de que tenga pues una respuesta un número y que sea respondida de una forma binaria en este caso podemos decir ¿a qué horas te levantas? a las 8 entonces es un valor numérico bien vamos a utilizar ahora ya en paralelo lo que es nuestra página de estudio.co con lo que es la guía de trabajo dice usa el widget en línea para ayudar y responder las siguientes preguntas ok tenemos números de 5 bits nos vamos vamos a la página y aquí tenemos la etapa 5 voy a darle continuar y nos carga lo que es la indicación también de número 5 en este caso vamos a trabajar con un número de 5 bits bueno dice cuando solamente teníamos 4 bits el número más alto que podíamos era formar era 15 ahora tendremos la oportunidad de trabajar con más bits para formar números más altos bien lo que nos dice ahorita el ejercicio pues es que en esta actividad tenemos que reemplazar un número tenemos que encontrar el siguiente número para trabajar con 5 bits y ver qué valor es este que vamos a tener que trabajar haz clic en los bits para encenderlos y apagarlos y mira los diferentes números que puedes hacer en este caso lo voy a ejecutar y tenemos esta casilla tenemos 1 2 4 8 y si multiplicamos 2 por 8 que era la potencia en este caso pues tenemos que colocar el número 16 y guardar el valor automáticamente este es el valor correcto y lo que vamos a hacer es colocarlo acá y tenemos ya la primera respuesta ahora como número 2 nos dice cómo harías para formar lo que son el número 16 el número 27 y el número 31 pues aquí simplemente podemos ir apagando o encendiendo para ir formando la cantidad que nosotros deseamos tenemos aquí 3 ejercicios tal como están acá 16, 27 y 31 les voy a ayudar con el primero cómo harías el número 16 para trabajar el número 16 sencillamente yo tendré que encender solamente este bit y automáticamente obtengo el valor de 16 entonces qué voy a hacer en la guía de trabajo simplemente el que voy a trabajar lo voy a dejar encendido en este caso acá y el que no le voy a poner una X que está apagado ok de esta manera estoy representando que está apagado y entonces ustedes van a ir formando el 27 y el 31 veamos cómo se trabaja con el valor de número de 6 bits bien número de 6 bits el widget te ayudará a calcular un número de 6 bits ahora aquí tenemos la interrogante cuál es el número más grande que se puede hacer con este widget si se fijan acá tenemos cuál es el número más grande que se puede hacer bueno entonces cómo lo vamos a descubrir le damos a ejecutar y lo que simplemente es encender cada uno de los bits y tenemos el valor con 6 bits sería de 63 entonces este número 63 lo voy a colocar por acá y ya tengo mi siguiente respuesta en el siguiente ejercicio tenemos acá el récord de brincos que un perro y una persona en un minuto es de 69 cómo harías la combinación de 59 en lo que es utilizando este widget bueno esto ya ustedes lo van a tener que trabajar pues y como siempre recordando que ustedes deben ir haciendo las combinaciones para descubrir esa cantidad entonces cuando ya la tengan elaborada esa cantidad en binario pues ustedes van a completar aquí ya sea con x representando el bit apagado y dejando en casilla en blanca el bit encendido y ustedes van a codificar el número 59 vamos ahora a decodificar números múltiples vamos a ir a la actividad número 4 para ir haciendo este tipo actividad y aquí nos hace otras ciertas preguntas cuál es el mayor número de personas levantadas y arrojadas en dos minutos cómo voy a responder esta ese interrogante si se fijan en la parte inferior nos dice la misma interrogante la mayor cantidad de personas levantadas y lanzadas en dos minutos tenemos que fijarnos que aquí nos dice utilice 4 bits ok entonces lo que voy a hacer es ejecutar y vamos a ver tenemos acá 4 bits pero ahora debemos tomar en cuenta que los bits que están apagados no se van a ocupar entonces sencillamente voy a encender los que me indica acá 4 bits entonces en este caso tengo mis 4 bits y solamente voy a encender este y este y la respuesta en este caso sería 12 ¿qué voy a hacer? me voy a ir a mi guía de trabajo y simplemente coloco el valor de 12 y ya tengo mi respuesta ¿cómo resolvería la otra interrogante? bueno la mayor cantidad de bebidas en latas abiertas por un logro en un minuto dice que utilice 6 bits ¿cuál de estos dos voy a ocupar? en este caso pues ocuparía este que tengo acá 1, 2, 3, 4, 5, 6 para descubrir cuál es el valor tomando en cuenta que los bits que están apagados no lo voy a ocupar entonces voy a contar 1, 2 estos no lo tomo en cuenta 3, 4, 5, 6 hasta aquí voy a trabajar entonces me desplazaría esta parte y solamente voy a encender este, este y este ok en este caso les voy a dejar aquí que ustedes desarrollen este ejercicio para que coloquen la respectiva respuesta en la guía de trabajo vamos a la interrogante número 3 ¿cuántas pulgadas es la cola más larga de un perro? para desarrollar esto me paso al ejercicio número 5 ustedes deben ir terminando media vez ejecuten toda la aplicación pues acá al momento de ejecutarlo ustedes deben de presionar terminal para que la plataforma vaya guardando su progreso en este caso pues solamente yo me voy desplazando para uso demostrativo tenemos la siguiente interrogante la cola del perro más larga en pulgadas dice que está en 5 bits la respuesta pero si se fijan acá de igual manera aquí está la pregunta aquí está la pregunta y me dice que está la respuesta en 5 bits entonces ¿qué voy a hacer? aquí tenemos que hacer uso ya pues de lo que es internet porque no es un valor que yo tengo a la mano entonces vamos a colocar cola más larga de un perro le doy enter y estos datos comentarles están tomados del libro de Recos Guinness entonces ahí pues nos van a estar dando ciertos parámetros de donde nosotros vamos a ir investigando y tomando la respuesta bueno la respuesta en este caso es que el perro que se llama Kion y posee una cola de 76. bueno 76.8 cm de largo entonces ¿qué es lo que he hecho yo? simplemente me voy a una conversión una página que me convierte los valores de centímetros a pulgadas y le vamos a colocar pues el valor que dice acá dice que es de 76.8 entonces voy a poner aquí 76.8 y me hace una aproximación que son 30 pulgadas este valor sería la respuesta pero ya teniéndolo en números decimales tal como lo dice el ejercicio pero ahora bien ¿cómo lo represento acá? y ese es el ejercicio que ustedes van a hacer ¿cómo represento? el número 30 en binario entonces ustedes desarrollan van activando van lo que es apagando encendiendo los los números tomando en cuenta que solamente la respuesta debe estar en 5 bits bien entonces ustedes lo que van a hacer es trabajar con los 5 bits que está 1, 2, 3, 4, 5 hasta aquí está la respuesta para convertir el valor de 30 a binario ¿ok? y así ustedes también van a investigar cuál cuál es la mayor cantidad de cucharas sobre la cara de una persona o de alguien ¿ok? siempre teniendo en cuenta que estos valores siempre van a estar trabajando con solamente 5 bits ¿ok? entonces es ahí les queda también ¿verdad? como ya ayuda ¿verdad? para desarrollar este ejercicio y si se fijan es bien sencillo tenemos el número 5 que dice ¿cuántos pies de largo es la campana de viento más larga? ustedes van a buscar en internet ¿verdad? cuál es la medida en pies luego hacen la respectiva conversión ya sea centímetros para poder encontrar el valor decimal y luego hacer la conversión en binario utilizando lo que son siempre 5 bits para la pregunta número 6 dice ¿cuál es el vuelo más alejado en pies? dice de una flecha disparada con los pies de una persona en este caso ustedes van a buscar en internet también para encontrar respuesta de este interrogante en el cual también aquí nos dice la misma interrogante la campana de viento más grande en pies solo aquí nos dice que no nos da un determinado valor de cuántos bits vamos a ocupar entonces por eso nos pone el signo de interrogación en este caso pues ya el ejercicio se complica un poquito más porque debemos de investigar bien el valor y hacer su conversión en el valor binario entonces aquí nos da por ejemplo una ayuda que estos bits no se van a ocupar entonces solamente la respuesta está en estos valores que están activados entonces ya es una parte de investigación que ustedes deben de descubrir cuál es el valor numérico y luego hacerlo en valor binario para colocar la respuesta y la última que dice la distancia más larga de una flecha lanzada con los pies de una persona en pies también si se fijan estas interrogantes la número 5 y la número 6 que va relacionada con la actividad número 6 entonces de esta manera pues al final ustedes hacen una pequeña reflexión que por qué es importante tener una longitud de bits establecida por sus números en cuanto se envía la información binaria esa interrogante también se la dejo a ustedes para que la completen y al tenerlo ya pues terminado esto nos dice que utiliza el sistema binario utilizando 8 bits para enviar una pregunta y una respuesta binaria a un compañero de clase en este caso pues esta pregunta pueden desarrollarla ustedes mismos y crean una pregunta siempre con un valor binario pero que tenga la longitud de 8 bits ok entonces si se fijan es bien sencilla la guía solamente es de irla trabajando despacio para desarrollarla pues y que les dé una pequeña ayuda con los ejercicios para que ustedes las puedan desarrollar en la actividad número 7 de esta guía de trabajo pues simplemente son ejercicios de conversión para que ustedes deben ir haciendo pues y me debe si ustedes lo terminan aquí nos dicen que valores podemos ir haciendo combinados y ustedes después me capturan al momento de tener cada valor pues van capturando en pantalla y me lo generan en el documento de Word si es posible aquí abajo para hacer un solo documento y vamos a ir pues ahí revisando los ejercicios que ustedes han hecho ok cualquier consulta cualquier duda con respecto a este tema pues me la hacen saber por los medios correspondientes y ahí estaremos pendientes para poder solventar las interrogantes pues que se nos presentan en el proceso de elaboración de esta guía saludos a todos